Sí, sí, la verdad que es muy importante, vuelve el Rally Nacional a la provincia de Misiones, San Javier, Alem y toda la zona centro, bueno, se va a ver beneficiada con este evento tan importante que para nosotros tiene dos caracteres, uno es la promoción, la promoción de la provincia, la promoción a través de sus rutas, de sus caminos, de mostrar la selva nuevamente en todo su esplendor y poder vivirla con la adrenalina que se vive en estos eventos tan importantes para Misiones y por otro lado, bueno, todo el movimiento económico que se va a generar, estamos hablando de cerca de 5.000 personas que van a estar llegando a Misiones ya a partir del día miércoles aproximadamente, un gasto promedio que ronda entre 250 y 300.000 pesos por persona en esos días, así que bueno, un movimiento económico que estimamos va a sobrar los 1.000 millones. Fue una temporada baja, lo mencionó, ¿no?, en cuanto a cantidad de turistas. Está siendo una temporada baja, ¿no?, abril, o sea, después de Semana Santa, realmente, bueno, hubo un descenso importante de la actividad turística fundamentalmente a nivel nacional, Misiones sostuvo gran parte por lo que fueron los fines de semana a través del ingreso de los turistas internacionales, este fin de semana fue muy bueno con lo que fue el feriado de Corpus Christi ahí en Brasil, que fue el día viernes, eso hizo de que haya un movimiento importante, ¿no?, cierto, de turistas brasileños en todo Misiones, bueno, pero lo que está teniendo es la temporada baja con costos altos, ¿no?, entonces... ¿Temporada baja, como usted mencionaba, temporada baja, importantes los eventos, en este caso desde lo deportivo, el rally, en tiempos no muy largos viene el TC? El TC, sí, bueno, son dos eventos que siempre lo teníamos en la fecha, el rally hace rato que estaba esquivo para nosotros, bueno, este año nuevamente volvió, digamos, así que, bueno, muy contento de poder hacerlo, fundamentalmente, bueno, como decía, estamos hablando de la promoción de la zona centro, también la zona sur con el TC, bueno, y eso se suma a los imperdibles de Misiones con Cataratas, Moconá y todas las actividades que se están realizando y que se van a realizar para vacaciones de julio. ¡Gracias!